bueno pues ya estamos aquí con don aníbal y don mario vean como van ya miren mucho o mario como estamos ya lo último y hoy sólo ustedes dos están y doña antonia bueno pero si ya le trajeron sus almuerzos bueno y ya comieron que bueno y don aníbal ahí está pasando mi material ya van dentro va don mario sí pues ya está bonito la calidad miren acá los toques que llevan ya ya mañana tira la lámina va don mario sí ya mañana si ve Jürgen ya ya los pidió no sé si ya se comunicó con Jürgen no no me he comunicado no se ha comunicado pero ya le informé ya de que le pidiera el material y yo creo que ya lo pidió ajá sí porque le mandé el listado que usted me dio ajá sí sí ajá está bonita man, están grandecitos no ahí están ahí están están quedando aquí en la casa de la familia de Juan Carlos y Luis Miguel el pasillo aquí va a ser una puerta ¿cómo está don aníbal? ¿cómo está don aníbal? bien calidad ¿ya recuperado? ah sí hoy sí al 100 está bueno don aníbal hay que echar bien ahí ah sí y hoy no vinieron para nada los niños don Mario bien vinieron sí pues como hoy creo que estudiaron sí fueron a la escuela vinieron con doña Toria pero se fueron porque tenían que hacer tareas ah sí pues pues ellos se fueron cuando no tienen tareas sí se quedan ayudando el que más le gusta esto es a Juan Carlos va usted sí él aquí se queda él sí dice que él le gusta eso lo de la bañilería dice él sí aquí la vez pasada que estuve solo yo se quedaba aquí conmigo ayudándome cuando venían acá a la cena él se iba sí pues sí pues ajá usted ya solo pegar los últimos bloques sí ya los últimos bloques y la fundición de esto va sí pues lo que está lo que yo no vi don Mario usted cal no pidió va bien pedí 10 bolsas en el primer listado ah pero ya los tienen ahí entonces sí ya las tengo ahí ah sí porque ahorita que pidió el cemento no vi yo que iba cal no no pedí porque ya tengo las bolsas vino la primera vez que vino el material ah bueno sí pues ya ya casi saliendo sí ya mañana ya tirarlo en la costanera si ya vamos a tirar la costanera e incluso si nos da tiempo podemos en la mina mañana según como estemos de tiempo ajá y si viene luego el material sí pues sí pues bien mañana temprano más tarde a las 9 ah sí está bien en eso nos ocupamos en hacer algo así las últimas caídas cabal así es pues y qué pasó don Daniel que no me ha venido ya estaban preguntando y fue usted que a mí me enferme en mi calentura dolorón de estómago por eso no pude venir le dije a la mujer que cuando Mario llamó pues le dije a la mujer contestarle le dije porque ya no aguanto le dije no dije si es don Mario no me voy a ir así le dije porque qué tal si más peor me voy a ir así bueno mire contestó le dije a don Mario que no no podía venir ajá y ahorita que se vino que cómo se quedó la familia ahí bien ya más o menos ya están agarrando el rollo sí está bueno don Aníbal hay que chambear ajá porque don Mario ya sabe que al salir aquí tiene otro otro chance allá sí después otro y otro va don Mario ajá sí así es ajá hay que darle el chance ahí que hay ajá y ahí las personas también estaban preguntando que por qué no había venido pensaron que iba a dejar solo a don Mario yo sé es como le digo que me enferme ajá pero esta ya está mejor anda ahí está así ajá bueno y cuándo cayeron ayer verón ayer ayer vinieron ah en la tarde ajá ajá bueno y le trajeron su comida ayer sí 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 le trajeron la comida ayer don Mario sí vino don Antonio a dejar la cena ajá le llamamos por la llave y nos vino a dejar la llave y ya a las 6 de la tarde vino a dejar la cena oh bueno sí pues está bueno Mario ahí estamos viendo cómo está quedando está quedando bonito sí aquí va solo una hilada de bloc 2 2 una le falta va sí 2 con la caída ajá el desnivel sí ya con el desnivel está quedando ya la estanera ajá y está dando chance el agua miren este sí está haciendo buena tarde ojalá que no haya ayer fueron cuentas sí ajá dio tiempo un poco el agua dio pues sí pues hoy está dando tiempo hoy sí calidad ya a las 3 de la tarde casi sí pues buena hora buena hora ajá esta chance de terminar aquí está si no mañana sí si no mañana en la mañanita nos levantamos ajá todo calidad ahí está quedando bonito sí pues y qué tal la familia ah pues ahí todo bien sí sí ahí están bien ellos contentos porque los fui a ver también ajá se ponen triste a veces también porque sí uno está con ellos y a veces uno ya no está entonces de hace cuatro a uno sí pues ya se acostumbraron porque ya tenía rato de no salir también sí ya tenía como unos dos años tres años por ahí que no salía sí entonces esta vez me vine por acá cabal hay que echar y don Aníbal que tal está el Aníbal allá bien está bien ellos se enfermaron también verdad sí cuando llegamos que estaban malos ajá estaban diciendo que estaban malos qué bueno qué bueno y las nenas también y la mujer también estaba triste jajaja estaba triste si ves que se acostumbran man o sin calzaca se acostumbran se acostumbran ahí ajá pero ya están aquí sí y ahí está ya lo último apoya una semana más va don man sí la última semana y salimos de ahí de este después a descansar después a echar penca otra vez a seguir trabajando ahí ajá sí está nítido después y hoy no pegó block don no no pero no se le está olvidando va porque si no está yuca tiene que estar ahí pegando para que no se le olvide tiene que estar ejerciendo ahí también va a enseñar a repellar va Omar sí también tiene que aprender así también él un cuarto para cada uno jajaja dale un cuarto para cada uno hay que repellar ahí entre más rápido calidad va sí más descanso sí puede más descanso ajá sí está bueno entonces sí sí con la atención están bien aquí sí estamos bien le está teniendo la comida daña sí desayuno almuerzo cena sí pues atolitos sí también también sí pues ah bueno está bueno pues don Mario ayer me mandaba a echar un vistay cómo iba la casa pero puchica ya van a terminar ustedes sí ya ya poquito ya están las dos ventanas va sí pues las dos ventanas las puertas y el pasillo ahí estamos calidad está calimán no 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 está está nítido está bonita la tarde calidad y el agua que tal estuvo ayer refrescante la noche no creo porque yo ayer sentí calor si había calor ya cuando después ya de las doce de media noche en adelante ya se empezó a sentir como helado pero si siempre hace un poco de calor siempre hace pues esta calidad ahí está para hacer fresco también como se llaman esos frutiles mandarina parece pero esos son bien ácidos si son bien ácidos los has probado o no? si los he probado aquí viene pareciendo igual a limón pero esos son bien ácidos pero son bien jugosos si también y el agua les están acerriendo agua también si también nos están acerriendo agua agua no sé por qué si porque es lo más principal ajá y ellos tienen que echarle la mano en eso si puede ajá estamos en contacto ahí cualquier cosa que le hace falta nos avisa si siempre me comunico conmigo ajá conmigo con Jiren ahí ahí estamos al pendiente ajá va está bien va Omar ahí siempre con cuidado pues bueno pues nos vemos bueno pues va Omar cualquier cosa ya saben ahí nos comunica va está bien va bueno pues ahí está miren vean nuevamente ya enfocamos los dos cuartos con Aníbal bueno pues no puedo Aníbal me retiro ahí cualquier cosa ahí estamos a la orden ahí cualquier cosa nos avisan va va a poner Aníbal ahí confiados va igual va pues nos vemos vamos